La verdad que la situación es tremendamente dolorosa, obviamente, pero digo, a los chicos, por ejemplo, los menores de edad, o vos también, Noelia, ¿tienen algún tipo de ayuda psicológica? Sí, estamos yendo a psicólogos, a psiquiatras. Es necesario, y pareciera que no es suficiente, ¿no?, ante tanta angustia, tanto dolor. ¿Qué pasa ahora, actualmente, con la causa? ¿Qué les dice la justicia? ¿Cuántos están presos hasta ahora? Y hay ocho, hay ocho detenidos, y eso te lo puedo decir, mami. A ver, Raquel, vos que por ahí tenés más en detalle, ¿siguen los ocho detenidos? ¿El prófugo continúa prófugo? Continúa prófugo, sí. Porque únicamente hay, no hay allanamiento, porque no tiene un domicilio fijo, por eso no pueden hacer un allanamiento, porque si no, irían casa por casa y perdiendo tiempo, y el movimiento es la cantidad de policía que tendrían que traer. Entonces, están esperando, si lo pueden agarrar, a donde lo encuentren, lo tienen que agarrar. Pero, por ejemplo, ¿no hay alguien que denuncie, habiendo tantas cámaras en la ciudad? Yo, lo mismo, lo mismo, tengo chicos los wasabi que le he mandado a Marcelo Viernes, le he puesto, ¿qué pasa? ¿Hay alcahueta adentro? ¿Qué pasa? Porque, ¿cómo puede ser que nadie lo vea? Y que te llamen por teléfono, te digan, está en tal lado, está acá, está allá. Entonces, a esos que tanto nos llaman por teléfono, que los llamen a la policía, que trabajen bonito. Aunque sea de forma anónima. Es lo que yo les digo, de forma anónima, díganle, está acá parado, listo. Pero, ¿y los de monitoreo qué hacen? Nadie los ve de monitoreo. Si hay cámara por todos lados, él anda por todos lados, anda el moto. O uno de dos, tiene un cómplice ahí que no tienen que decir nada, aunque lo vean, están obligados a no hablar. Algo pasa. Porque a mí me contó un muchacho que, tiempito atrás, habían tenido un quilombo ahí en Distrilín, Juani con un pibe de Reina. Y a los 10 minutos, el muchacho que me contó a mí, no lo vio sacar teléfono en ningún segundo a Juani. Y dice que a los 15 minutos estaba Darío, venía con una cadena y le pegó un cadenazo con un candado al chico. Lo dejó, parecía que le había agarrado un ataque pelés y dispararon los dos. Lo único que había es todo cámara. El que lo llamó fue el de las cámaras. Que está bien tranquilo. Y así otro episodio fue en el Trocha también. El frente del comedor. No del comedor, no de... Pero aquí no llamaron a ellos, no llamaron a la policía, ¿me entendés? Llaman a ellos mismos. O sea que alguien tienen adentro, tienen soplones adentro. Tienen soplones. Y eso me lo contó una persona, una persona, no un cachivache, nada, me lo contó una persona que estaba parado en el auto, Martín, me dice, yo te lo cuento a vos porque, encima de esa, sí, de confianza me dice, pero yo vi, él no manoteó el teléfono en ningún lado, luego que tanto a las cámaras de Industria Líndez. No, yo decir que, por ejemplo, a ver, no es que lo mataron porque son vivos, porque se la aguantan, porque... O sea, lo mataron porque son unos cobardes hijos de remil puta que lo agarraron entre todos y con cosas de la mano. Yo los quiero ver de a uno, a ver si son tan machos. Son una mierda, son una mugre para el mundo. Siempre lo digo. O sea, no es una hazaña lo que hicieron. Es una vergüenza lo que hicieron. Mataron a una pobre persona que no tuvo tiempo ni agarrar un ladrillo. A nada, a defenderse nada. O sea, como un grupo de indios salvajes lo mataron. ¿Qué pasa con las cosas que ellos usaron para atacar a Emanuel? ¿Qué pasa con eso? ¿Encontraron algo? Nada. Hasta ahora, más que un pedazo de madera que han traído, que Ramiro dijo, con ese no es. El que le pegaron a Emanuel era rojo, le dijo Ramiro. Y un fierro, no es un pedazo de madera. Entonces Ramiro no le firmó la declaración porque no era eso. Él le dijo, ese no era. Otra cosa, te lo juro que no entiendo y que no encuentren los cuchillos, que no encuentren nada. Mientras que una periodista de salto, que la conocemos todos, y sabemos que es una mujer que dice las cosas como son, le dijo, están en tal lado, las envolvieron, las guardaron, le llevó las cosas al comisario, acá no sé a cuál de ellos, pero llevó todo a la comisaría, todo, todo, con filmaciones. No salieron a buscar todavía. El intendente ya lo sabe, porque eso lo he dicho yo, adelante del comisario y de otro mayor que estaba ahí, no sé qué es lo que el otro chico. Todo, todo, ¿qué esperamos? ¿Querés que los levantemos? Nosotros nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. Las consecuencias, sí, ya estamos cansados. Ya demasiado, ya esto es demasiado. Pero bueno. Nosotros somos 13, éramos 14, quedamos 13. Los peres son muy poquitos en salto. Quedamos 13, pero esos 13 vamos a pisar. No necesitamos, si el pueblo no nos quiere ayudar porque le tiene miedo, porque le deben una vela a cada santo, nosotros no le debemos ninguna, a ningún santo. La vergüenza es que para el lado de, como es de Verdiera, un hombre lo dejaron tirado en el campo a palo. Venía la rural y dice, no, son los chicos de Videla, no le podemos hacer nada. Dos mujeres mandaron, al tratorista le pegaron con fierro, o al dueño del campo le rompieron la boca, encima que le habían sacado Doña Andú, no sé, el quilombo que se habían mandado por Doña Andú. Y de eso, después para el lado de Coronel Isleño, el camino ahí también entraron, fueron ahí, también le dieron más, tuvo que ir a buscar la ambulancia, todo, pero esa gente, los dueños del campo, tendrían que ir a hacer la denuncia ahora. Ahora que están presos, que no tengan miedo y vayan. Saben, también lo que me duele es esto, todos saben, porque me imagino que hasta ustedes se habrán enterado, más que no lo pueden decir por sus trabajos y por ciertas cosas, ¿no es cierto? Cuando le hicieron un allanamiento en la casa de uno de ellos, encontraron la escopeta de Don Muscolini. ¿Por qué tenían la escopeta de Don Muscolini ellos? Sabemos muy bien, vos sos joven, acá en el canal, pero sabemos los que estaban más atrás, los más viejos, sabemos muy bien que hubo pruebas muy firmes sobre muerte de otras personas en Salto, y sabíamos si la justicia hubiera trabajado bien, como tenía que trabajar, hoy lo teníamos a Emanuel acá. Estos tipos hace rato que tenían que estar encerrados, ¿me entendés? Hace rato. ¿Por qué? Porque vienen haciendo una macana tras la otra, y acá vienen muchos tapando, acá van a caer muchos nachitos, muchos carcitos, acá van a caer muchos, porque yo no me voy a callar. Ya les dije, hasta la última gota de vida que tenga, voy a luchar por Emanuel, pero Emanuel va a tener justicia. Ojalá, ojalá que así sea realmente. Podríamos decir entonces que hasta ahora siguen los 8 detenidos, uno prófugo, no encuentran lo que usaron, las armas que usaron para atacar a Emanuel, y por lo pronto la justicia no ha dicho más nada. No, no hizo más nada. Nosotros hemos viajado con la marcha, viste, no queremos tampoco, viste, como decirte apretujar al pueblo, porque a lo mejor a alguien le molesta, pero eso es lo que a mí menos me interesa, pero porque todos acá se cierran, todos, todos parece que les tuvieran miedo, y no es así. Entonces nosotros nos fuimos a Dolores, estuvimos con la familia de Fernando Báez, no sé, nos recibieron como si fuéramos otra familia más, la policía de Dolores, la comandante de la policía de Dolores, una maravilla. Tuvimos los tribunales, estuvimos, estaban declarando, estuvimos todos, nos hicieron entrar en todos lados, y pensamos nosotros ahí cuando estábamos, si esto es alevoso, y esto te hace doler el alma, lo de Emanuel te corta por la mitad. Totalmente, totalmente. Encontraron ustedes, ¿no es cierto?, muchas similitudes del caso de Báez Sosa con el de Emanuel. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Burlando y me dice, si a este chico lo mataron de una patada, golpe, date cuenta a tu hijo, me dice. Cuando iba subiendo la escalera, dice, hay que ver las autosias, cuántos cortes tenía, más o menos, yo no quise entrar, me dice el médico, recordalo, porque el viernes, el viernes de hoy había cumplido 32 años, le habían comido un asado con ellos, todo en casa. ¿Dos días después? Sí. Y me dice, hay que ver todo eso, después vamos a ver nosotros, estamos hablando con unos abogados de ellos, volando y dice, date cuenta que el coso que hay por unas patadas, date cuenta que ha muerto apuñalado, un pibe, dice, es peor, dice. ¿Hicieron una autopsia también en Emanuel, hubo resultados? Sí, sí, tienen que hacer, sí. Lo dijeron que... Ay, perdóname, a ver, te resumo la autopsia de tantas apuñaladas que tuvo, le dio un paro cardíaco. De eso murió, de tanto, de tanto dolor, que tantas lastimaduras que tuvo encima en ese cuerpo. Si quedaba vivo, le habían pegado una apuñalada acá en... ¿Cómo era? En la colo. Imagínate que la billetera, pobrecito que la tenía atrás, en el bolsillo de atrás, hasta la plata estaba achurada adentro, llena de sangre. Así que imagínate hasta dónde le metieron apuñaladas. Imagínate. Lo que le hicieron, pero no, no, no. Por eso digo yo, qué lindo si me los dieron a mí de a uno. Arrancarle la cabeza es poco, mirá. Sí, la verdad que es tremendo. Ahora, ustedes lo vemos todos juntos, ¿no? Como familia, apoyándose. Y es la única forma de seguir adelante, porque la verdad que... ¿Cómo se continúa después de semejante dolor, de la pérdida de un hijo, sobre todo? No se puede. Acá no se vive, en casa no se vive. Yo prácticamente a la mañana estoy sola y estoy llorando todo el tiempo. No es vida para mí. Para mí no es vida. Yo la veo a ella noche, los disparamos, ella se dispara para allá afuera, llora y yo... Me vengo, me pongo a llorar y la veo que está lavando la ropa y pasa llorando. Los queremos separar para no llorar, pero... Fue mi primer hijo, nunca me trajo quilombo, nunca me trajo nada el chico. Después pregunté en todo salto lo que era Emanuel. Yo... Lo que he sido yo, pero siempre ella me dijo, no, hijo tuyo. Todos me decían. Era un señor, era... Mi hermano, estaba todos los días con mi hermano ahí. Él iba, le hacía soldado, cualquier cosa, le llevaba un pan casero. No, vos no sabés lo que era ese chico. No tienen perdón lo que hicieron. No, no, no. La verdad que espero que se haga justicia. Eso es todo lo que espero. Que se cumpla todo lo que se tiene que cumplir. Que no salgan más, que se queden ahí. Que sepan lo que... Ellos van a estar muertos en vida. Viste ahí. Emanuel no va a volver más. Pero ellos que sufran ahí, de poquito que vayan sufriendo y que... Que les den mucho, muchos años. Ustedes siguen con el pedido de perpetua para los que están, pero hay más gente que debería estar presa. Sí, hay más gente todavía. Hay más gente todavía. Ya sabemos quién son. También tenemos nombres de que es el chofer de este que está prófugo. Sabemos muy bien quién es el que lo lleva y lo trae, haciéndose el capo. Se piensa que uno no sabe. Yo tengo nombre y apellido y la policía también la tiene. De quién lo lleva y lo trae. En el auto. A Darío. Bueno, datos, información hay. ¿Hay imágenes, video? ¿Hay alguien que haya podido grabar algo, por ejemplo, o que sepan que haya grabado aunque no hayan todavía presentado en la comisaría? Mirá, había un video que andaba a la vista, pero, viste, cuando se pidió, lo mandaron por WhatsApp. Exacto. Y se apagó. Exacto. Entonces, así se fue perdiendo, viste. Pero, si por lo menos nos enteraríamos que alguien lo tuvo y sabemos el número de teléfono, que alguien nos diga anónimamente, mirá. Porque no precisó un video como dejaron el cuerpo. ¿Para qué querés video? No, es para reconocer lo que están. A todos los involucrados. A todos los involucrados. ¿Me entendés? Es para conocer quién más estaban, quién más estaban ahí, viste. ¿Qué pasa con el resto de los que estaban? ¿También están prófugos o no tienen orden de detención? No tienen orden de detención todavía. ¿Viste? Porque están muy... Vos vas y le preguntás a la policía y te dicen, no, estamos trabajando. Todos trabajan. Todos trabajan. Ellos, vamos a ponerle la mano en el corazón y vamos a decir las cosas como fueron. Trabajan como pueden y hasta dónde los dejan trabajar. Yo me doy cuenta de eso, que hay alguien que le dice, vos haces esto y haces este otro y le tiras las riendas. Por esa razón, Pauline se fue. Pauline estaba trabajando perfecto. Si hoy hubiera estado, me parece que ya hubiera estado el otro adentro y también hubiera estado rastreando los otros. ¿Ustedes tienen programado alguna otra marcha o eso lo van decidiendo cada mes? Es un aniversario cada mes vamos a estar parados ahí pidiendo justicia. Hasta que se haga, o sea, hasta que se haga vamos a estar. Yo me había retirado de las marchas, me iba a retirar de las marchas por un tema, bueno, que al principio las nenas necesitaban contención y yo también que tenía la cabeza en cualquier lado. No te digo que ahora estoy súper fuerte, pero creo que estoy como para seguir cada mes parada y ir a la marcha pidiendo justicia. Bueno, familia, la verdad que lamentamos mucho esta situación y esperemos que, como ustedes dicen, ustedes van a seguir adelante para que no sea un caso más, no sea algo que se olviden. Que la gente salto todo lo que han sido agredidos por esos tipos, todos esos patoteros, esos cagones, que se animen a denunciar a la fiscalía. No, acá no, porque esta fiscalía es media rara también, es media patea para atrás el chabón este, pero que vaya a Mercedes o vaya a hablar con los comisarios que son piolas o que hablen nosotros, nosotros los llevamos, no tenemos problema. Y también agradecer a la gente que se suma, que nos escriben, hay testigos que se están sumando, se está sumando gente que me escriben, que tienen las ganas de presentarse, que no tienen miedo, que van a ir a declarar lo que les ha pasado. Que podrían haber sido otro Emanuel. Claro, gente que se está sumando. Así que gracias, cada uno sabe quién es, así que gracias. Y también a los que estaban ese día ahí en la costanera, las otras mesas, que nos llamen, que nos manden anónimos, que nos digan, pasó esto, yo estaba fulano, estaba me engano, pero que no, 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 que no se callen, por favor, porque podría ser un hijo de ellos, un hermano, no sé, pero... Con Crónica, con Sandra, ahora estamos, lo está pasando en la realidad. Bueno, por último, decirte, hay un Facebook trucho que se creó el 5 de diciembre, cuando mambo lo mataron el 4, o sea que al otro día, que nos insultan, nos dicen tremendas barbaridades, pero... Eso también, porque hubo también amenazas. Sí, 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 nos amenazan, se nos ríen, para las fiestas nos saludaron, nos saludaron, viste, con palabras que usan ellos, lo que te puedas imaginar, terrible, pero bueno, nosotros no vamos a responder a... No vamos a bajar a ese nivel, no vamos a bajar a ese nivel, porque demasiado dolor tenemos como para ocuparnos de una mente retorcida como la que nos escribe, que de último, si son tantos, o sea, no te escondas detrás de un Facebook trucha, pero bueno, lo que se puede esperar. Lamentamos mucho toda esta situación, bueno, Dios quiera los consuele, a todos ustedes, a toda la familia, a los padres, a la esposa, a la abuela, a todos, sí, y obviamente el apoyo entre ustedes también es fundamental para pasar este momento y bueno, como decimos todos, justicia por Emanuel. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Chau.